Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un novio de Pikmin 2 Pues bien, vamos a seguir Ya terminé esta zona Y ahora tengo que ir a esta, me quedan aquí 4 cuevas Y terceros en la superficie, madre mía Pero bueno, aquí podré farmear Pikmin Aquí hay mucho enemigo El puente creo que lo abrí, ¿no? Yo creo que abrí el puente Ahí habéis pasado, y las acabo de ver escondiéndose las asquerosas Vale, tengo que hacer el caminito ese de allí Hay un puente ahí, lo tengo que abrir Y llegar hasta allá Ahí tiene que haber una cueva Por aquí detrás hay una cueva Pero seguramente haya un tesoro ahí Donde está esa hoja Pues sí, pues vamos a empezar, ¿no? A ver Aquí me hace falta mucho azul, ¿verdad? Vamos a ir por los azules primero Vamos a ir para el puentecillo ese Me va aquí a Luigi Y ahora veré qué hago Aquí van a salir las avispas Tengo que pillar tesoros, ¿eh? No he pillado aquí ni uno Está asquerosa Tío, es que te meriendan a los pibes Con una facilidad ¿Está avispas? Devise Espérense Queda más avispas Ahora nos llevamos los cadáveres Tranquila Tranquilo Tío, pero que se quedan empanados Joder ¿Está picoteando el puente o qué? Ah, no, no Eso es... Hostia, pues eso me vendría bien, ¿eh? En el Next Ahora que lo pienso Tiene que palmear Next Que se escapa Espabila Ha muerto, ¿no? Vale Pero este... Está malnacido Que está aquí arriba Por él Mira aquí con Luis, tío Luillo Con quien sea No, tío Saca Pikmin de... No tengo ganas de desenterrar Pikmin ahora No quiero ir a por él No puedo creer, tío De verdad Sube Está aquí, gente No, 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 no No, 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 no Amarillo Qué manera de ponerme aquí A desenterrar Pikmin ahora Y ahí con los amarillos Para allá con Luis Y voy farmeando Néctar ¿Cuánto...? Espérate En la cebolla tengo... Hostia Tengo que farmear Dos amarillos, ¿no? Espérate Este bicho es para acá, crack Este es para acá ¡Eh! ¡Eh! Mami Lleva amarillo Uno más Vale, perfecto Eh... Joder, tengo aquí un montón de Néctar Espérate, espérate Espérate, espérate Pilla Néctar Néctar no, eh... Joder, vaya Esta mosca no me gusta aquí No es muy lista tú, ¿no? Vale Pero da igual, mira Hace lo que queráis Espera Uno y dos Nada Tiene que venir un cuarto también Cuestro ¡No! Está aquí a Pikmin Voy a cargarme a ese Que viene el puente Venga, va Pues el berberéchido este, ¿no? Lo se llama así, berberéchido Este es el tesoro No es cierto Joder, qué mal ¿Quién es la cosa esta? Es una castaña Madre mía Que tenía este hombre dentro Vale Este es el... Lo de la caña de pescar, ¿no? La boya o lo que sea No, no, no Tres Vale, va el tres Esto... Tres también Y este diez Podría llevarme... La castaña se ha causado el bicho este Está picoteando el puente ahí ¿Eso o solo queda los amarillos? Vale, perfecto Ahora vuelvo a por Néctar Ya que doy una vuelta Me lleva aquí a toda la peña Me gustaría llevarme también Néctar De este de rosa Que está aquí Ese Me gustaría llevarme de ese Voy a pillar dos o tres Sprays morados Y luego me llevo un poco de ese, tío Ese viene muy bien ¿Me he abierto el puente? Creo que me he ido aquí con amarillos también ¡Ah! Tengo que dar mucha vuelta Porque también tengo que pillar el tesoro Que está por donde Los arbolitos de... De las vallas moradas Ya me ha salido el Néctar El... Joder con el Néctar, tío No, las vallas Ya ha salido Vale Tesoro Ahí va el primero Vamos a ver Esta gente para acá Tengo que ir con amarillos para allá Y para la puerta A ver Amarillos 43 Tendría que llevarme antes el tesoro ¿No? Lo bajo de aquí arriba ¿Qué pasa aquí? Porque se ha enterrado esto otra vez Voy a llevarme antes el tesoro Y con los pibing que me sobre Los llevo a la puerta Ya, no os caigáis Vale, aquí está la tapa esta ¿Cuánto pide esto? 15, ¿no? Uno más Os caéis Vale, perfecto Pues ya estaría Tengo un poquito de pibing para la puerta Creo yo, eh 28 Yo creo que así tendré bastante... ¿Qué? 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 No me jodas No se puede dejar solo, eh Está saliendo aquí a cacho Venga Madre mía, tío Menuda bugueada El detector de tesoro, tío Se pone a pitar y no para, tú A ver Algún pibing se va a caer al agua De verdad, tú Es que es muy difícil, eh ¿Por qué se expanden? No se expandáis, tío Tengo que ir con poquitos Me caen algunos, hacen apuestas Hagan sus apuestas, señores Señoras Y se me cae Vale Esto lo voy a dejar aquí picoteando Y voy por el resto Vale, perfecto Madre mía que de vueltas Quedan aquí 18, ¿no? Lo he clavado, soy un matemático Se van a caer Tengo que ir con 10, tío Es que se me van a caer Es que si toco la palanquita Parece fácil, pero Vale Vale Una vuelta más y ya lo tendría Como dio estas vallas, tío Vale, otro tesoro más Llevan dos Me quedan bastantes todavía, eh Venga, última vuelta Madre mía, tú Creo que el día dura más, eh Uf, 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 uf Vale, ya está Cae tú, ven pa' acá Me fue a hacerlo así Y no arriesga a pingüe ¿Qué hacen? Los dos Vale, listo ¿Eh? ¿Cómo va a llegar ese hombre allí? Nada, da igual Pero un pingüe No me voy a volver loco A ver, ¿qué me queda por hacer aquí? Pilla el tesoro de allá Tendría que dar la vuelta, ¿no? Por aquí Espera, te voy a hacer reconocimiento por aquí Siervita Un tapón ¿Cómo? No lo entiendo Ah, vale Cuando quité el tapón este Se vacía todo, ¿vale? Ya vendría aquí con los blancos Tengo que quitar el del tapón Para llevarme el tesoro que está enterrado Vamos para acá Pilla poco néctar de este, ¿no? Tiene que pillar néctar de ahí De rosita Ahí no hay Dos bichejos esos, ¿no? Pero pilla, aunque sea otro spray más Otro bote más del morado Venga, va Quiero pillar tesoros, tío Más tesoros Quiero pillar más tesoritos ¿Ya han abierto la valla? Te cazo aquí Hostia, no tengo que ir con azules Joder, de verdad Voy con azules para allá Para quitar el tapón Dame azules Uh, para allá A ver, tampoco me des un ejército Venga, va Vayamos para acá Quitamos el tapón Y ahora vendré aquí con blancos Y desentraré el tesoro No tengo que hacer ninguno de estos O si no te lo vas a arrastrar Quitantes el tapón Joder Que sí, un vídeo Hay dos saltamontes O dos saltamontes Voy a invitarme los sapos Voy a invitarme los sapos Antes de venir aquí con gente Vale, perfecto Sí, pues sí, ya Esto que pide ¿Cómo? Dios Pide de esto Tú, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Vale, digo Me estás jodiendo aquí los saltamontes Joder a los saltamontes No, que me pasen la boca, tío A los renacuajos Vamos a ir por los sapos Y luego vendrá aquí con blancos No muere nadie Al lado ya Pues no sé cómo no me mata a nadie, tío Este es verdad No me mata a nadie No me lo creo ni yo Vale, vengo ahora aquí con blancos Y me llevo el tesoro Que está por aquí enterrado Están traiendo néctar aquí Joder, néctar ¿Qué me pasa hoy, tío? Me acabo de levantar Y estoy empanadísimo De verdad Confundo todo Néctar no, vaya A los sapos le digo saltamontes Y a las vallas le digo néctar Me he ido retraso, tú Blanco Vete azul, eh Vale Saca de blancos aquí Solo necesito unos poquitos Venga, va Va por el tesoro Va para acá Podría llevarme a los sapitos estos, ¿no? Los amarillos Pero antes vienes a enterar el tesoro A ver cuánto pide Por aquí Vamos Acabar aquí Creo que es una semilla o algo, ¿no? ¿Qué es eso? Un coco Ah, una concha, vale Pide 30, ¿vale? No, pide 20, perdón Azul Tierra blanco Vale, perfecto Y con los amarillos Me llevo Los cadáveres Vale Vale, ¿tú qué? Joder Vale, listo Esta zona ya está limpia Ahora para la izquierda Blanco del día ya Me queda todavía bastante por revisar aquí Aquí hay una puerta En el agua Tendría que tirar Tendría que meter amarillos Y sacar azules Para romper esta puerta Que está aquí Esta Aunque no creo que me dé tiempo ya En lo que me queda de día Aquí vienen Toda la tropa A ver Me queda poco día ya Poco voy a poder hacer Estos van llevando aquí esto Llevate esto A ver qué me puedo hacer por aquí Vale, hay una mosca Hay una cueva aquí Joder 90% de la deuda pagada La siguiente cueva Ya me he tenido apagado Ah, vale Por aquí pasé yo Para conseguir a los pibes amarillos Eh, puedo entrar en esa cueva ¿Verdad? Puedo entrar en esa cueva Creo que esa es la primera Con la que voy a entrar Ahí hay un tesoro Los bulbitos moteados ahí Tengo que tirar esa valla Hay otra cueva allí Y la última cueva El castillo sumergido Estaba por ahí Vale Pues ya sé que es lo que tengo que hacer Directamente en el próximo vídeo Me voy a meter en la cueva esa Que acabo de ver La que estaba aquí cerquita Joder, sale el néctar súper rápido Con el tío, de verdad Hoy estoy fatal, eh Con el néctar Me sale el néctar, néctar, néctar Las vallas Salen súper rápido, eh Las acabo de llevar Ya vuelven a salir Impresionante Se va a acabar el día Está para adentro A ver qué pide La cueva Me gustaría llevarme vallas de esas Tío Tengo que tirar esa puerta abajo Ahí otra tiene que estar Un tesoro Tío, qué manía De verdad Eh, avispas Es que es lo que tardan a veces Tío En atacar, eh No sé si Llevarlo ya todo Porque No, si Para aquí Hace esto Por lo menos Me llevo Pikmin ¿Cómo? Citadel of Rigs Risco de No sé qué De inglés malísimo Es de fuego Y Tapimín rojos Y amarillos De tal forma Me voy a llevar Un poquito Los blancos Para desenterrar Tesoro por si acaso Y azules Que nunca se sabe Vale Pues ya estaría Tío, espabilada No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Dentro de nada Empieza la puerta atrás Vale Cuatro sprays, eh Venga, va No me va a dar tiempo Llevarme las vallas Vale, listo Me da tiempo a todo Vale, se entierra A esta gente Ya te pasa Los podría dejar ahí Pero si voy a volver a utilizar Tampoco hace falta Desenterrarlos Y a lo mejor Les salen las florecillas Está bueno Pues ya estaría Va Lo que haré Me tocará tirar esa valla Pero directamente En el próximo vídeo Me meter en esa cueva, eh Poco a poco Pues iré Llevarme tesoros A medida que voy avanzando Y ya está Al menos que tarda en cargar a veces Esto, tío Pues listo Por nada, gente Lo voy a ir dejando por aquí Vale, en el próximo vídeo Pues me meteré directamente En la cueva Que acabáis de ver Y a ver que me encuentro Ahí Pero lo voy a ir dejando por aquí ¿Vale? ¿Te gustó el vídeo? No olvides suscribiros Estar activando la campanita Dejame un like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!